¡Suscríbete al canal! ...que me acompañe a caminar esta tarde siguiendo el rastro de un arquitecto genial de la Nueva España. Bienvenida, Cintia. Pues muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan este domingo y que están conectados en Twitter, mandando unos mensajes, que siempre nos encanta recibirlos. Y hoy le toca a Francisco Guerrero y Torres, uno de los arquitectos mexicanos que realmente llenó la Ciudad de México de palacios. Por eso también yo creo que a él se le debe que esta ciudad se le denomine como la Ciudad de los Palacios. Así es, Francisco de Guerrero y Torres, la carta mayor del barroco mexicano, es el personaje al que debemos la idea que tenemos de la ciudad colonial de la antigua Ciudad de México. Cuando uno piensa en la Ciudad de México, imagina de inmediato el tesontle rojo, la chiluca blanca o grisácea, estos dibujos propios de las fachadas, pero esta idea es una idea que se fija a finales del siglo XVIII, antes es un desarrollo muy lento para llegar a ese momento, y el que hace este aporte fundamental es precisamente un arquitecto al que le debemos lo más importante que hay en la Ciudad de México, en las construcciones civiles y muchas de las religiosas, las hizo precisamente Francisco de Guerrero y Torres. ¿El Palacio Iturbide? El Palacio del Marqués de Valparaíso, la Casa de La Borda, la Casa de... Se lo atribuye, la Casa del Minero José Borda. También el Pocito, la Capilla del Pocito, en la Villa, bueno, todos los lugares que vamos a visitar el día de hoy, que han tenido la magia, la mano de este arquitecto, pues realmente son majestuosos, son los que adornan la ciudad y son los que realmente nos evocan a un México barroco, ¿no? Así es, nos faltó mencionar uno muy importante, que es el Museo, el Palacio de los Pontes de Santiago, Calimaya, donde se encuentra el Museo de la Ciudad de México, pero sobre todo se le debe el ejemplo más bello del barroco mexicano que hay en la Ciudad de México, la capilla con el atrio más breve que hay en la ciudad. Vamos a pasar en un momento, pero yo quisiera que nos detuviéramos un momento a contemplar el portento, la belleza de la fachada de este templo de la enseñanza, que fue en la Nueva España parte de un convento muy, muy importante, un convento que constaba de dos partes. El lado izquierdo era un colegio, la enseñanza se llamaba precisamente porque su misión era la enseñanza, preparaban a las niñas, a las niñas pobres, que estaban como externas. Las niñas externas y a las niñas ricas, que eran internas, ¿no? Es decir, entraban en la mañana, tomaban sus clases y salían, las externas eran niñas de baja condición social y unas de condición económica moderada a muy alta, que eran las que ya estaban en este lugar. El colegio estaba de este lado, fue demolido durante el porfiriato para levantar lo que fueron los tribunales de justicia y el convento estaba del lado derecho, donde hoy se encuentra el colegio nacional. Todavía quedan ahí restos, algunos restos del claustro. Vamos a hacer un viaje impresionante, no solamente por la obra de Francisco de Guerreiro y Torres, sino por los restos de lo que queda del convento de la enseñanza. Por lo pronto, la fachada, Cintia, ¿qué decir de este portento del barroco? En verdad, es una cosa que roba, roba el aliento, la minuciosidad, la laboriosidad, la belleza del trabajo que hay en esta fachada. Distinguimos de inmediato dos cuerpos, dos pisos. En el primero encontramos a San Miguel Arcángel y en el lado derecho a San Juan Nepomuceno. Este San Juan Nepomuceno es famoso porque es el primer mártir que se niega a revelar el secreto de confesión y por lo tanto es torturado. Él recibe en Bavaria la confesión de la reina, de la reina Sofía de Bavaria, y su esposo celoso quiere saber qué le confesó y como él no se lo dice, lo torturan hasta la muerte y bueno, pues tiempo después se convierte en santo. En el centro, en la parte central, encontramos a San José, que fue el patrón de la ciudad y en la parte de arriba alcanzamos a ver en mármol una imagen que se nota que fue colocada después y que es precisamente Nuestra Señora del Pilar. Esta iglesia se llama Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, conocida como La Enseñanza. Y en la parte de arriba, en un trabajo, en un relieve bellísimo, alcanzamos a ver la Santísima Trinidad al Padre, al Hijo y en forma de paloma al Espíritu Santo. Es increíble la solución que da Francisco de Guerrero y Torres a esta fachada. Primero pone dos columnas pareadas en la entrada, muy anchas, y luego en la parte de arriba dos columnas más esbeltas que le quitan peso al edificio, que hacen que se cree la impresión de que es un edificio muy, muy ligero. Pero este es solo el principio. Esta es solo la invitación de lo que nos está esperando en la parte de adentro, porque vamos a, no solamente a conocer el interior del templo y los altares, sino que nos vamos a meter por los pasadizos de lo que queda del viejo convento para llegar a un lugar extraordinario que es el coro. Le invito a que nos acompañe. Bueno, pues el interior del templo de la enseñanza es una verdadera sorpresa. Se lo vamos a revelar ahora porque en cuanto uno transpone el portón, transpone las puertas, es asaltado por el oro, por el brillo, por la luz, por la afastosidad del trabajo que se encuentra aquí adentro. Quisiera decir antes que este templo es tan pequeño porque se hizo en la cochera de unas casas que compró María Ignacia Alzor en 1760 y tantos. Compró unas pequeñas casas para fundar aquí precisamente el primer convento que había en México dedicado al culto de Nuestra Señora del Pilar, la Compañía de María, se llamaba en esa época. Y como era tan pequeño, solamente pudieron hacer una pequeña capillita en la cochera de esa casa y desde entonces quedó precisamente la tradición. Ya después se construyó Francisco de Guerrero y Torres, construye el resto del edificio, pero todo a partir de esa pequeña cochera. ¿Quién era María Ignacia de Alzor? María Ignacia de Alzor, si es chéveres, una niña que nació aquí en México, pero era hija de españoles acomodados. Su madre siempre había, digamos, la había criado muy apegada a la compañía de María, a la institución, porque ella en Navarra había convivido mucho con las monjas. Entonces, desde pequeña, ella traía la inquietud de traer y abrir un templo, un convento y un colegio de la compañía de María. Ella, al crecer, en su adolescencia, ya entrando ya a una edad adulta, va a España, trata de contactarlas y después se instruye en Francia, hasta que en 1753 llega con unas monjas, tratan, después de muchísimas dificultades, porque no le querían dar permiso porque decían que ya había muchas, digamos, competencias que se estaban abriendo aquí en la Ciudad de México. Sí, había mucha competencia, era muy fuerte, muy cerrado, era muy difícil y le cuesta mucho trabajo. Así que la abre, la abre y pues empiezan a tener, como ya has mencionado tú, alumnas de distintos rangos sociales y sin embargo se vuelve realmente un lugar, un lugar muy importante en cuanto a la enseñanza de niñas aquí en la Ciudad de México. Tarda 16 años la construcción de este portento. Me quise detener aquí en lo que sí que estaba hablando porque no quería pasar por alto esto, este magnífico retablo que está hecho de tal manera que permite que la luz a ciertas horas caiga sobre el rostro de la figura y luego se vaya desvaneciendo. Dicen que una característica del barroco la dio muy bien el poeta Góngora al decir goza, goza la luz, el color, el oro. Eso es precisamente lo que estamos encontrando en este lugar. Hay cuatro retablos de cada lado, cuatro retablos con un trabajo impresionante, con una cantidad de figuras talladas con una verosimilitud impresionante, la expresión de los rostros, las incrustaciones, en cada parte está lleno de caras. No me imagino el trabajo que fue, que debe haber sido para los que tallaron estas figuras. Encuentra uno rostros escondidos en todas partes, algunos reflejan una expresión seráfica de beatitud, otros de tristeza, otros de nobleza, otros de santidad, otros de martirio. Sí, tienes toda la razón, pero bueno, es una cosa que prodiga en cada rincón una minuciosidad y una belleza impresionante. Estamos en el altar mayor, aquí hay una cosa interesante que podríamos mostrarles, que se llamaba La Cratícula, era precisamente el lugar por el que recibían las monjas la comunión. Aquí está el ojo de Dios, esta puertita se abría y se les daba la comunión. Le extendían la comunión. Pero vamos a poder visitar, vamos a poder... aquí, mira, que son las dos sirenas que tienen sus colas entrelazadas y aquí hay un pozo de agua que supuestamente quiere decir la profundidad y la sabiduría. El pozo representa la profundidad de la sabiduría precisamente. Vamos a visitar el lugar desde que las monjas recibían la misa, el lugar donde ellas se paraban y se sentaban, que es un lugar que nadie probablemente ha visto en la Ciudad de México. Se lo vamos a poder... Qué emocionante. Sí, sí, es muy emocionante. Porque realmente nos dieron permiso con dificultades porque es un lugar que para... Para lograr ser preservado en primer lugar. Para las monjas que son las que están a cargo desde 1985 aquí del Templo de la Enseñanza que son misioneras eucarísticas de Nazaret. Ellas consideran que mantener este lugar es supremamente importante y no han dejado a nadie entrar allá arriba donde vamos a entrar. Entonces, es un verdadero privilegio. Han tenido de verdad una gran atención para el programa El Foco. Pero bueno, a lo largo de los dos extremos del templo encontramos una serie de puertecillas que servían... Ahorita le vamos a mostrar para qué. Algunas eran confesionarios. Algunas servían como confesionario. El padre se acercaba, abría la puerta, encontraba una reja detrás de la cual aparecía la monja que se confesaba, pero otras eran accesos. Eran accesos a las diversas dependencias del convento. Queda todavía uno de esos accesos en pie y es el que vamos a visitar ahora, ¿te parece? Sí, sí. Pues abre. Vamos a entrar al tiempo, a una nave de tiempo. ¿Esto qué sería? Esto es el acceso del templo hacia las dependencias diversas de un convento que, bueno, en parte ya no existe y en parte fue absorbido por las instalaciones del Colegio Nacional. Esto, no, esto es... Sí, mejor la dejamos encendida. Este... Pero esta parte conduce al... No solamente conectaba con el convento, sino que conduce a la parte del coro y de los púlpitos. ¿Este es el púlpito, no? No, sí. Esta es la escalera de acceso al púlpito. Al púlpito. Está ahora, bueno, llena de... Pero está totalmente bloqueada. Pero podemos ver... Sí, está con otros usos, pero la estrechez y esto llevaba al lugar en donde el sacerdote daba el sermón. Este... Aquí enfrente se alcanzan a ver todavía que está coloreado, una parte que está coloreada y bueno, luego está completamente, completamente bloqueado. No quedan algunos cerrajes de ese tiempo y estos azulejos a espaldas de Cintia que nos dan un poco la idea de cómo estaba decorado el convento de la enseñanza. Estamos hablando de un convento fundado en 1760 y tantos. Sí, lo tienen bloqueado porque ya el púlpito como es hecho en madera ya no sostiene a nadie. Entonces... El púlpito sigue ahí colocado, pero la escalera es muy impresionante. Bueno, este es el otro lugar. Porque este es el lugar que abrían las monjas y aquí se acercaba el sacerdote y a través de esta rejilla era donde ellas confesaban pues sus pecados. No me imagino yo qué pecados podían cometer. Encerradas aquí de por vida, pero este... Bueno, pues las tentaciones de la carne, etcétera. Es curioso como todos los lugares son como misteriosos. Tienen como un toque como de misterio, me imagino, porque eran monjas enclaustradas, ¿no? Entonces... Tienen una carga muy trágica. Son vidas sepultadas, dedicadas, pues a la oración, etcétera. Y aquí hay otra. Aquí hay una parte... Sí, exacto. Aquí hay otra. Y esta está cerrada. O sea... Es que así era originalmente. Es decir, tú no podías ver... Ni verla. Al sacerdote solamente le decías. No podías ver el rostro. No podías... No había manera de que se tocaran con los dedos porque se dieron muchos casos de sacerdotes que seducían a las monjas tocándoles las yemas a través de las rejillas y así empezaba un proceso de seducción. La Inquisición, la mayor parte de los procesos que instaló en la Ciudad de México fueron contra sacerdotes solicitantes, así se les llamaba, que aprovechaban la intimidad del confesionario para ejercer el arte de la seducción. Aquí había una parte muy impresionante porque todos los escalones están tallados de manera distinta. Vamos a pasar por una escalera, vamos a subir por una escalera original del siglo XVIII que nos han dicho que es una escalera traicionera, fue la palabra que fue la madre superiora porque todos los peldaños son de distinto tamaño y entonces hay que subir con mucho cuidado. Hay que subir con cuidado porque obviamente se puede tropezar uno muy fácilmente. Más que subir con cuidado hay que bajar con cuidado, pero bueno, vamos a subir por esto. Es original este pasamano que estamos tocando es original del siglo XVIII y los peldaños son precisamente los peldaños de la época. Pero bueno, este es como el lugar de tránsito. Lo que nos va a esperar arriba es en verdad sorprendente. Vamos, Cintia. Aquí, por ejemplo, ya se ve más el desgaste de las escaleras. Se alcanza a ver como carcomido. Mira, todo. Esto se está ya poliñado completamente. Tremendo. Nos dijo que es una escalera que no soporta mucho peso. Y mira, este es como un peldaño de esos que son más altos No, aquí se ve, aquí se ve, por ejemplo, la remodelación. Esto fue adaptado recientemente sobre los restos de un peldaño que ya se había arruinado por completo. Está completamente astillado. Pero bueno, de esta manera estamos entrando. Mira, esas escaleras ¿hacia dónde irán? Hacia el campanario. ¿Esas son las del campanario? Así es. Uf. Y entramos a este lugar. Este es un lugar prácticamente desconocido. Poquísimamente visitado. Está la sillería original del siglo XVIII que María Ignacia Alzor mandó instalar. Son 56 asientos tallados. ¿Se llaman las sillas de gracia? Las sillas de gracia. Las sillas de gracia. Y aquí se encuentran pequeñas cosas que fueron halladas durante diversos trabajos de remodelación. Se encuentra un pequeño rosario, se encuentra una bolsita, algunas imágenes muy antiguas y algunos objetos de culto, así como diversas piedras, diversas cosas que se han encontrado y que tenían relación con él. Qué curiosa esta imagen que me imagino que es nuestra señora Pilar dentro de un casquete de algún... ¿qué será eso? Sí, seguramente era el objeto que tenía alguna religiosa. Parece un proyectil, ¿no? La parte de una bala. Pero miren, la parte más interesante y más emocionante se encuentra... Bueno, en todos lados, pero se encuentra en esta parte. Aquí vemos un viejo órgano, pero no es el órgano. Este es un órgano norteamericano, es un órgano de factura estadounidense del siglo XIX, pero no es este el órgano que les queremos mostrar, sino este. Este es el órgano original. Imaginemos a un músico de la Nueva España en 1780 y tantos subiendo a tocar. Todavía se pueden ver aquí este... los... el teclado probablemente remozado, remodelado, pero imaginemos al músico subiendo. Aquí vemos la parte de arriba del órgano, hay unos ángeles tocando unas trompetas. Impresionante, ¿no? No, es muy impresionante. La madre superior dice que el órgano estaba un poquito hacia atrás, porque en el centro, como estos lugares eran poco iluminados, tal vez en alguna época, tenía un candil, entonces nos podemos imaginar que el órgano estaba hacia atrás, la sillería tal cual como está. Sí, el órgano no estaba ahí. Desde este espacio podían presenciar las monjas la misa, la mayor parte de... esa es la imagen que nos da el enclaustramiento, podían presenciar la misa sin ser vistas por los fieles, sin ser vistas por nadie, pero aquí, en esta parte, Cintia, hay una vista muy impresionante. Vamos a pasar. De los retablos desde arriba. Porque al mirar desde aquí tenemos una perspectiva de los retablos que no tenemos desde el piso jamás. Se ve incluso el polvo acumulado durante muchos años en las figuras y a los pies de las figuras, pero nos damos cuenta aquí de esto que comentábamos, la profusión del trabajo que decora esta capilla. Y podemos ver precisamente también esto, Cintia, ahí donde estás tú recargada, precisamente así como estás, debieron ponerse las monjas en el siglo XVIII para poder escuchar la misa, para poder asistir a la misa sin ser vistas. Esto a mí me provoca escalofríos porque así te da la idea de la separación total del mundo, de la clausura, de lo tristes que debieron ser las vidas de las personas que vivían aquí en este lugar. Tenemos una nota preparada que cuenta la historia del personaje central de este recorrido, Francisco de Guerrero y Torres, el personaje que hizo posible este lugar y los otros que vamos a visitar a continuación. Es la siguiente. Último representante del barroco en la arquitectura de la capital mexicana, Francisco Antonio Guerrero y Torres, nació durante 1740 en Nuestra Señora de Guadalupe, sitio próximo a la Ciudad de México. Arquitecto que sobresalió por erigir la mayor parte de sus obras en Ciudad de México, haciendo gala de un estilo clásico que pretendía conservar los principales rasgos formales de la arquitectura barroca del siglo XVII. De acuerdo con los expertos, su principal contribución a la arquitectura mexicana de la época fue la supresión de la estítipe y la vuelta a la columna de orden clásico en la composición de fachadas. Entre sus creaciones más sobresalientes destaca la capilla del pocito, considerada unánimemente como su obra maestra y sin lugar a dudas uno de los principales monumentos de la arquitectura mexicana del siglo XVIII. En este mismo sentido es posible mencionar el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, hoy sede del Banco Nacional de México. El Palacio de Iturbide, inicialmente concebida como residencia del Marqués de Jaral de Berrio o la mansión señorial de los Condes del Valle de Orizaba, cuya fachada, recubierta de azulejos, hizo que hoy la conozcamos como la Casa de los Azulejos. Ahora bien, en el antiguo Virreinato del Perú se dio a la tarea de reformar las catedrales de Lima, Cusco y Quito. Finalmente, el ilustre Francisco Antonio Guerrero y Torres murió en el transcurso de 1792. Prácticamente ya de salida descubrimos algo que no habíamos apreciado al subir y que es precisamente esta escalinata que ya no lleva a ninguna parte, que fue truncada de pronto, pero que conserva en el peralte los azulejos originales de lo que debió haber tenido la construcción. Esta escalinata seguramente conducía al convento. Era la escalinata por la que el convento estaba del lado izquierdo y el colegio era el que estaba del lado derecho para nosotros, en esta posición en la que nos encontramos. Entonces era probable que las monjas para venir al coro para asistir a misa bajaran por este lugar y es, mira, solamente es portentoso, es maravilloso solamente lo que queda de la enseñanza en la Ciudad de México. Es una escalera sin destino. Bueno, en este momento sin destino, ¿no? En este momento sin destino. Pues, sigamos con nuestro recorrido. Allá arriba hay una ventana, un ojo de buey con herrerías que también señala el acceso de algo que ya probablemente está tapeado. No hay comunicación hacia esa parte del convento. A flote, pues lo que nos puedas contar que sea llamativo, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Entonces nos vemos ahí en un momentito. Ahí estamos. Nos hacemos así, paramos aquí en la zona, damos la vuelta, entramos, vemos el patio, subimos, y ahí está. Lo importante del patio es que no tiene columnas que sostenga. y lo importante de la escalera, que es el tratado. Es el tratado. Y que además una era para la servidumbre y una es para hombres y otra para hombres. No, una para la servidumbre y para los dueños de la casa. Señores y servidumbre, nada más. Señores de la casa. Y está inspirada en un diseño de Da Vinci en el 16, la de Chambón. Sí, sí. La de Chambón. Bueno, pues continuamos persiguiendo el rastro de este genial arquitecto Francisco Guerrero y Torres por calles de la Ciudad de México. Hemos llegado a Venustiano Carranza e Isabela Católica donde se encuentra uno de los portentos, uno de los palacios del siglo XVIII que le valieron a la Ciudad de México el mote de la Ciudad de los Palacios. Exactamente. Y bueno, y es que estamos hablando de una de las esquinas donde podemos ver una edificación casi como un fuerte, casi como un palacio hecho de tesontle con la influencia total del arquitecto del que estamos hablando hoy, Francisco de Guerrero y Torre, donde vemos estas columnas trazadas, burbilíneas, donde vemos estos arcos maravillosos, además de una torre fantástica que toca hacerse en contraestina a ella para poderla apreciar, vemos una virgen de Guadalupe en toda la esquina envuelta en un nicho maravilloso porque los dueños de este palacio eran totalmente devotos de esta virgen y es que estamos hablando de una de las familias más ricas, más poderosas del siglo XVIII. Así es, bueno, vamos a acercarnos, vamos a tratar de cruzar la calle para apreciar la fachada, hay muchas cosas que ver en la fachada, pero sí podemos adelantar, irle platicando mientras tanto, que esta es una de las casas, es una de las pocas casas en la Ciudad de México de las que se sabe absolutamente todo. Desde su primer propietario en 1527, que fue un piloto del barco en el que vino Cortés para efectuar la conquista, un señor que se llamaba Alonso Nortes, este señor compra unas casas, un predio en una calle que se llamaba la calle de la Celada, esta calle que tenemos aquí atrás, Venustiano Carranza, recibió el nombre de calle de la Celada porque en ella cayeron en una trampa durante la pelea por la conquista de la ciudad los españoles, les pusieron una celada a los indígenas, incluso el segundo dueño de este lugar que se llamaba Juan Cermeño, cayó, resbaló en el lodo, estuvo a punto de morir sin saber que años después iba a comprarle a Alonso Nortes el predio en el que tarde o temprano se iba a levantar esta casa. La casa fue pasando de mano en mano, hasta que llegó a la propiedad de Pedro de Toledo y Mendoza, estamos hablando de 1625, Pedro de Toledo y Mendoza acumula una gran fortuna, esa fortuna basta para que 18 generaciones vayan viviendo de lo que él acumula y en medio de matrimonios y bodas que nos vas a platicar un poquito más adelante, se forma el bondado de San Mateo del Paraíso. La fachada es de verdad única, impresionante. La puerta es un portón de roble original del siglo XVIII, es un portón que ha sido definido como quimérico por la variedad de sus trazos, por todo el trabajo finísimo que contiene en la parte de arriba vemos dos ángeles que sostienen el lugar donde estuvo el escudo de la familia, vemos un cornizón que separa los dos cuerpos y que llama la atención en la parte alta no tiene pretil la azotea sino un barandal eso era rarísimo en ese tiempo no se usaba ni prácticamente se volvió a usar en la Ciudad de México y en la parte de arriba vemos unas gárgolas sostenidas también por unos pequeños ángeles. Cintia nos había adelantado un poco el trabajo de Francisco de Guerrero y Torres en este lugar que no solamente prodiga vegetales sino que hace algo extraño nosotros siempre encontramos las pilastras de los edificios con líneas rectas unas líneas muy sobrias muy geométricas y este señor lo que hace es comenzar a ondular las líneas las vuelve ondulantes y esto es solo un anticipo de lo que vamos a encontrar adentro porque adentro lo que hace Francisco Guerrero y Torres es ponerse a danzar hacer que las piedras dancen bailen es prodigioso lo que vamos a encontrar y vale la pena porque le vamos a presentar también un lugar que prácticamente es muy difícil de conocer de visitar está pues lamentablemente sellado la mayor parte del tiempo sabes que algo que me parece curioso es el barandal como el balconcito este porque se parece mucho se parece mucho al que encontramos en la casa de la borda ahí sobre Francisco el Madero es muy parecido y le atribuyen también a la construcción era eran frecuentes los barandales era frecuente el uso de balcones con barandales en la ciudad aquí lo que llama la atención y también no sé si se puede ver es que todos descansan todos están apoyados en las cosas que se llaman patas de gallo pero en la parte en la parte lateral de las pilastras hay un espacio para ubicar los escudos que ya no existen que fueron borrados pero ahí estaban los escudos de los diferentes miembros y de las diferentes familias que se fueron fusionando para dar origen eran muchísimas familias a los condes de San Mateo del Valparaíso como te decía de la fortuna acumulada por este señor comenzaron a vivir 18 generaciones de descendientes que acumularon una fortuna inmensa para darnos una idea de la fortuna que tuvieron vamos a entrar al patio porque cuando Francisco Guerrero y Torres es contratado para hacer la construcción de esta casa para remodelar sobre las construcciones del 17 y del 16 y lograr este palacio se logra la fusión extrañísima entre la personalidad del dueño y la personalidad del arquitecto es decir el dueño era un hombre con un caudal impresionante un hombre muy arrogante un hombre muy ostentoso pero el arquitecto también porque Francisco de Guerrero y Torres era tan famoso que era contratado solicitado por todos los ricos de la época por obispos por hacendados por virreyes etcétera era contratado por todos y nos dicen las crónicas que esto hizo que este personaje se volviera también el arquitecto un personaje según lo describen sus contemporáneos de muchas ínfulas de mucho tren muy arrogante pero vamos a ver por qué era arrogante porque aquí está la huella la huella de su personalidad sin embargo no se sabe muy bien dónde estudió no se sabe muy bien de dónde vienen todas sus técnicas fue alumno de Lorenzo Rodríguez y fue un gran arquitecto desaparece 30 años hasta que aparece trabajando con Lorenzo Rodríguez uno de los grandes favoritos favoritos de la Santísima Trinidad entonces se vuelve colaborador de él pero trae algo en la bolsa que lo vuelve el arquitecto de moda durante el último tramo del siglo XVIII solicitado por todos y esta es junto con la capilla del pocito que ya visitaremos esta es su obra superior su obra maestra van a ver ustedes lo que hizo en este lugar ¿entramos? sí entramos al palacio de los condes de San Mateo de Valparaíso por lo que en algún momento fue la entrada principal muy siglo XVI siglo XVII y que luego se destinó a entrada de los carruajes de los carruajes por esta zona tuvo que estar tuvieron que estar las caballerizas y los almacenes pero lo que vamos a contar más adelante en verdad es sorprendente y de esta manera desembocamos en un patio único en la nueva España es el atrevimiento total el juego de las formas si nos damos cuenta logra unas columnas muy atrevidas muy valientes que no descansan en columnas es decir se prolongan para descansar en unas pilastras ve este cruce que hace aquí Francisco de Guerrero y Torres donde cruza las dos columnas siempre estamos acostumbrados a la regularidad de los patios de forma claustral con sus columnas sosteniendo etcétera fíjate nada más el arrojo de lo que logra hacer aquí este personaje aquí vemos una fecha que dice comenzó el día 5 de diciembre de 1769 y se acabó el mayo 9 de 1772 esto quiere decir que Francisco Guerrero y Torres comenzó esta obra el día de San Sabás y la terminó el día de San Gregorio en el arco en los arcos nos informan que fue el dueño aquí está se hizo esta obra y costeó el señor Miguel de Berrio y Saldíbar Conde de San Mateo de Valparaíso del consejo de su majestad en el Real y Supremo de Hacienda y contador decano jubilado del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas era la burocracia novohispana de este reino a dirección del señor maestro don Francisco Guerrero y Torres se acabó el año de 1772 es de verdad un patio único en la en la Nueva España pero no solamente es único este edificio por su patio sino por una escalinata que vamos a visitar pero por lo pronto yo le quisiera dar la bienvenida al señor Arturo Cháires va a ser nuestro guía en este recorrido conocedor total de este palacio don Arturo sobrino de una leyenda del fútbol del pura Cháires del campeonísimo Guadalajara me da muchísimo gusto gracias bienvenidos comentábamos el atrevimiento el arrojo la valentía esta manera de desafiar las leyes de la gravedad de don Francisco Guerrero y Torres sin duda es uno de los arquitectos más importantes del barroco es el arquitecto de moda durante el siglo XVIII constructor de varias casas en el centro de la ciudad la capilla del posito que es la primera capilla barroca de la Nueva España y sin duda un trazo muy importante en lo que se refiere al cálculo de la casa habría que pensar que este edificio resistió el terremoto del 81 y los hundimientos de los hundimientos que de hecho bueno este piso en el que estamos ahorita no es el original porque el original ya está hundido a un metro más o menos un ochenta uno setenta por los procesos de hundimiento que ha tenido la ciudad ¿qué material pudo haber tenido el piso? desde mi punto de vista debe haber sido chiluca negra como la que vemos en el rodapié de los muros es una piedra pues fundamentalmente volcánica de procedencia volcánica una piedra muy resistente y muy usual en los edificios de la época y bueno la entrada entraba el carruaje esto era pasaba por aquí o sea entraban los señores de la casa pasaban por aquí los dejaban y después ¿qué sucedía? pensamos que mi idea es que el carruaje muy probablemente se debía para entrar por la puerta trasera y llevar el en esta parte que había entonces había dependencias había almacenes las dependencias que había fundamentalmente daban a la calle sabemos accesorias con pequeñas habitaciones en la parte superior que correspondían totalmente tasa y plato desde mi punto de vista y eran pequeñas habitaciones no sabemos bien a bien si a través de esas accesorias se distribuían bienes que pudieran venir de las haciendas de los condes o bien eran rentadas que tenían haciendas ganadería tenían agricultura y además minas alrededor de 75 80 en todo el país entre haciendas y tierras y posesiones digamos terrenos y casas en la ciudad de México eran uno de los más adinerados de su época seguramente tener al arquitecto de moda y de una o de otra forma estas accesorias corrían por venustiano carranza y corrían también por isabella católica me gustaría arturo que nos hablaras un poco acerca de esta segunda portada esta portada donde está inscrito las fechas de inicio y terminación de la obra de estilo barroco y se narra muy bien cuando empieza exactamente la construcción que es diciembre 5 de 1769 y se concluye en mayo 9 de 1772 uno de los elementos importantes es que guerrero y torres quien es el arquitecto pues es veedor y esto implica que él se podía hacer de los mejores aprendices para trabajar en la parte de la construcción ya hecho él ingresa al terreno de la construcción y vende los materiales pero bueno yo quisiera que de ser posible cerráramos los ojos vamos a pasar aquí que cerráramos los ojos que los cerrara usted también que nos está viendo durante un segundo y los abriera en el momento en el que nosotros se lo vamos a indicar en el momento en el que la cámara pueda tomar el portento que es en este preciso momento el prodigio de lo que tenemos aquí una escalera única en la nueva España de doble hélice se ha dicho algunos estudiosos han dicho que guerrero y torres se inspira en un diseño desarrollado por leonardo da vinci en el siglo 16 para el castillo de chambord en la región de lo ar muy cerca de parís y bueno ha habido muchas versiones en el sentido de que la escalera dividía de alguna manera a los sirvientes y a los señores hay que explicar que esta escalera cada tramo son dos tramos cada tramo lleva un lugar distinto es decir no se encuentran es que son dos líneas entrelazadas de esta manera que se van entrelazando hasta llegar a diferentes pisos uno se arroja a un lugar a donde era el lugar propio de los sirvientes los sirvientes subían por una escalera y los señores subían por otra escalera es mucho más estrecha de manera que esto obligaba a las personas a subir siempre del lado derecho y bueno el canalla de Francisco Guerrero y Torres obligaba a hacer ejercicio a los dueños de esta casa ahorita lo vamos a sufrir y además de que está un poco vencida la escalera y nos vamos a cansar un poco por los hundimientos del terreno está un poco si es desnivelada es una escalera difícil es una escalera cansada esto era una ventana ¿cómo se llama esto? un ventanal debió tener su marco y su vitral su marco de madera y su vitral tapaba la vista y sobre todo los olores que venían de las caballerizas y los olores que vinieran de las caballerizas incluso ahí se ven restos todavía del aplanado muy probablemente el original este edificio tiene diversos destinos a partir bueno en 1888 es adquirido por el Banco Nacional 1884 sí que es cuando nace Banco Nacional de México luego de la fusión de dos bancos y Banco Nacional de México adquiere el edificio desde luego se hace una remodelación importante principalmente en lo que sería el entrepiso sí que es una remodelación a cargo de los hermanos de Leidal bueno aquí llegaba el señor Conde tenemos que ver la cúpula la cúpula creo que es una de las partes más importantes porque además es una como el mismo diseño es casi una réplica de las que podemos encontrar en el pocito es una digamos una firma de Francisco Guerrero y Torre arriba de las pechinas hay una serie de símbolos que representan que usted sabe esos no los conozco seguramente son símbolos señoriales que aluden a los escudos de armas que aluden a los escudos de armas probablemente de la familia del conde pero si tienes razón Cintia esto recuerda la cúpula de la capilla del pocito que vamos a visitar en el siguiente programa bueno entremos perdón que sigas viendo que aprendas mucho que quieras la ciudad el que más me ha gustado ahorita es el de la de la iglesia que de Montserrat ah sí donde está el museo de la charrería y ya fuiste o no no todavía está bien divertido está chico queremos ir ay bueno pues ojalá puedas ir Monse claro usted se llama como tú bueno que estés muy bien vaya ¿cómo estás? buenas tardes ya nos hemos encontrado ¿no? el primer vez es lindo la próxima la doy en el canal de cuarenta y me gusta porque dice ahora no toco campana sí ¿qué está? el domingo que salió en el Tepeyac ¿no fue? ahora no toco campana ah no fue ¿en dónde fue? ahí no me acuerdo por Garibaldi sí exacto te digo ahora no toco campana muchas gracias si te dejo me tengo ganas de conocer mi novia muchas gracias que estés bien que estés muy bien mucho gusto muy buen día le agradezco ¿no? ¡Gracias! Los trajes, los petos de los conquistadores, descendientes de los dueños Había un salón de música alfombrado para que no hubiera ruido Era un lujo verdaderamente impresionante Nos recibe una puerta aquí Arturo, ¿qué es lo que...? Sí, esta puerta seguramente es la parte de las habitaciones de la Condesa Evidentemente los salones que tú mencionas seguramente estuvieron en aquella parte de la casa Distribuidos que hoy día desafortunadamente no tenemos todo el rato amarrado Entonces estas dos puertas eran de las habitaciones de la Condesa Vamos a ir ahorita hacia las puertas de la esquina Que son las habitaciones que correspondían al Conde Seguramente, desde luego, estaban comunicadas por dentro Ahorita vamos a ver un cuadro del Conde Nos vamos a dar una idea exacta de su personalidad, de su actividad, etc. Estas serían sus habitaciones Estas serían sus habitaciones Y aquí estaríamos al... En el Salón del Estrado, el que era llamado el Salón del Estrado Era donde se recibían las grandes visitas, etc. Sí, o bien era utilizado para ceremonias propias de la familia Eran ceremonias... Fiestas Fiestas y celebraciones, reuniones, incluso familiares Y desde luego el Salón del Docel Este es muy impresionante Este es famoso Te sigo el gusto Gracias ¿Qué hoy es qué? Hoy es el antiguo Salón de Consejo Es el Salón de Consejo de Banco Nacional de México Aquí durante muchos años sesionó el Comité de Crédito de Banco Nacional de México Y muy seguramente de aquí salieron muchos créditos para parte de la historia Muchas de las decisiones del país aquí con su cigarrito Y con su cigarro ¿Qué curioso? Unas personas y su pequeño escritorio ¡Qué maravilla! Sí, con su pequeño escritorio Lo que no se habrá escrito sobre la historia económica y política de México en estos... Así es Y aquí vemos una imagen de cómo era lo... Cómo se veía antes el palacio, ¿no? Es correcto ¿Cuál es la fisonomía de la fachada? A partir de la remodelación aún se ven un par de pequeñas puertas del lado izquierdo Y dos puertas, ¿no? Sí, que eran las accesorias como originalmente debieron existir en el edificio del siglo XVIII En el edificio que construyó Guerrero y Torres Además de las ventanas ¿Por qué no nos cuentas qué es un Salón del Docel? En el Salón del Docel prácticamente muchas de las casas nobles en la Nueva España Tienen este salón que está destinado única y exclusivamente a recibir la visita del rey Estas son las visitas pesadas Las visitas pesadas Este lugar es famoso según las mismas crónicas Como tú dices no hay mucha manera de comprobar pero quedan rastros De que entre ventana y ventana había lunas venecianas, espejos con cornucopias que reflejaban las luces Pero aquí es impresionante porque ha quedado en la parte de arriba unas pequeñas pinturas Que están hechas al fresco La leyenda dice que las hizo Pedro de Moncada El que se casa con la hija de los condes para buscando la fortuna Para quedarse con la dote y provoca su avaricia Provoca la construcción del Palacio de Iturbide Es una historia que tú nos puedes contar Sí, de hecho sabemos que don Pedro de Moncada y Bransiforte Que se llamaba Bransiforte Que es un marqués italiano Él viene buscando la dote de la condesa de la hija de los condes Y sabemos pues que don Miguel de Berriz Aldívar, el padre de la condesa Cuando se da cuenta de estas intenciones pues Él manda a Guerrero y Torres, al arquitecto Y le entrega la dote de la hija Y se hace el Palacio de Iturbide Bueno, que originalmente se llamaba el Palacio de Moncada Ahora, tú no crees, ¿verdad Arturo? Que sea Pedro de Moncada el que haya realizado en algún momento estos frescos ¿Te lo imaginas como demasiado entregado al placer? Como para ponerse a trabajar Sí, realmente un cibarita Pero no me lo imagino subido en un andamio Porque además esto está en todas las habitaciones Lo que sí es cierto es que está exactamente Esto formaba parte de la decoración Y donde no había tapices, probablemente había pinturas de este tipo Entonces debe haber sido un fastuoso ¿Por qué no caminamos hacia la capilla doméstica, la capilla familiar? Que es otro de los lugares fundamentales de esta casa No hay palacio sin capilla, ¿no? No hay palacio sin capilla De hecho, todos los palacios nobles de la ciudad tienen su capilla Su capilla doméstica Una precisión Esto originalmente no existía ¿Hay una ampliación? Probablemente existía hasta el segundo arco Probablemente es una conexión hasta el segundo arco Porque muy probablemente había pues aquí la entrada ¿Entramos por acá? Hacia este tipo de salones que comentábamos hace un rato ¿Aquí qué hay? Hoy día son oficinas de secretarias Pero muy probablemente estos salones llegaban hasta esta parte Esto se añade en 1937-38 Entre 37 y 39 Comprando una casa vecina Es decir, esto que estamos viendo Reproduce un poco la arquitectura Se quiere prolongar la arquitectura de Guerrero y Torres Pero es una cosa propia del siglo XX Entonces se ven las columnas Son unas columnas como menos atrevidas Menos agresivas que las que hace del otro lado del patio Incluso se ve más liviano el piso alto Logra darle una atmósfera de ligereza No sé cómo lo hizo Cómo lo logró A través de unas columnas muy delgadas Muy delgadas Y bueno, desde luego los arcos El cálculo de los arcos Que en este caso son arcos escarzanos Que se les conoce como escarzanos Porque son así, están comportados Son más, digamos, más achaparrados Por llamarlo de algún modo Y más amplios Pero desde luego el cálculo Para recibir el peso de la parte superior Y mucho tiene que ver también Pues con el estilo general de la casa De los demás arcos Ok Aquí ya estaríamos entrando Está prácticamente A partir de aquí ya estaríamos entrando Ya estamos Entonces vámonos para allá Nuevamente en la parte de la casa ¿Esto qué habría sido? ¿Habría sido una habitación tal vez? Podría haber sido habitaciones Tal vez parte de los comedores Definitivamente Sí Y este pasillo Que sería la parte donde desembarca La escalera de servicio Aquí entra la Entonces es probable que sí haya sido El comedor de este lado ¿Por qué? Porque la servidumbre subía De alguna manera Una serie de implementos a esta parte Y de alguna manera Conectaba también con el entrepiso de la casa ¿Por qué vamos a bajar ahorita por el otro? No, no Vamos a seguir por aquí Porque el entrepiso ya no existe El entrepiso Nada más queda una puerta Y ese espacio fue cerrado Pero en este espacio En donde probablemente estaba Las habitaciones de la condesa De la hija de los condes Ahora son oficinas Ya no queda Son oficinas Y esta es la imagen Y este es el conde Este es el conde De Miguel Don Miguel de Berrio Saldívar Este es un cuadro anónimo El señor Don Miguel de Berrio Saldívar Bueno, todos sus títulos Y 1779 Es decir, por el año En el que Más o menos Se termina Más o menos La casa Esta es la imagen De este señor Aquí estaban los placeres El cuarto del placer Que no era otra cosa más Que el baño El placer es por el baño Por el baño Sí, precisamente Un vestidor Muy probablemente Era esta habitación Y estamos entrando A lo que sería La capilla doméstica De la casa Muy seguramente Esta capilla Tenía un altar Desde mi punto de vista Particular Dado que hay una conexión Entre las dos partes De la casa Debieron de haber existido Dos grandes portones Como parte De esta conexión Estaba cerrado Y el altar Muy probablemente Estaba montado Siguiendo la forma De esa curva En esta La conexión De las habitaciones Con el baño Con los vestidores Ellos tendrían que haber Dado toda la vuelta Para llegar Muy probablemente Dar la vuelta O también Muy probablemente Tienen Comunicación interna Como en todas las casas Comunicación interna Los vestíbulos De las De las habitaciones Como todas las casas Coloniales Y mucho del Servicio Pues lo reciben En ese vestíbulo Es maravilloso Los angelitos Son idénticos A los que sostienen Las gárgolas En la parte de afuera En la parte de afuera Sí Son recursos Y el segundo El segundo Hecho importante Que hay aquí Es la cúpula De la capilla De la capilla Es correcto Con una decoración A base pues De guías vegetales De guías vegetales De verdad Es un privilegio Que nos haya recibido Arturo Al contrario Es un privilegio Para nosotros Poder mostrarles Esta casa Muchísimas gracias Poder permitir Que la gente Se haga una idea Del esplendor Que vivía Que vivían Esa clase Acomodada En esos años Pero sobre todo El atrevimiento Intelectual La altura Intelectual Y artística Que tuvo este arquitecto Formidable Porque cuando uno Piensa Cuando uno habla De los arquitectos De la nueva España Se nos viene de inmediato A la cabeza Manuel Tolzá Y uno puede citar Dos o tres obras Inmediatamente Minería El caballito Etcétera Pero el nombre De Francisco Herrero y Torres Permanece en un segundo plano Permanece dormido Siendo el que creó El que inventó La ciudad de los palacios Siendo mexicano además Siendo mexicano Nacido en la villa Es correcto Muchísimas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Que tengan muy buena Gracias Gracias por recibirnos Y pues nosotros Estamos llegando Al final De este recorrido Por calles De la Ciudad de México Querida Cintia De esta manera Estamos llegando Al final del recorrido De esta semana Teníamos un plan Muy ambicioso De recorrer Medio centro histórico De llegar a la villa Buscando la huella De Francisco Guerrero Y Torres Solamente pudimos visitar Dos de los lugares En los que intervino Así es que el siguiente programa Tendremos que salir A perseguirlo Por calles de la Ciudad de México Sí, pues todavía nos falta El Palacio de Iturbide Nos falta el Pocito Nos falta la Casa del Mayorazgo Guerrero Que está en la calle de Moneda Bueno, nos faltan Varios edificios Así que Acompáñenos el próximo domingo Para la segunda parte Dedicada A este homenaje De Francisco de Guerrero Y Torres Y bueno, pues No olviden de escribirnos A elfoco ArrobaProyecto40.com.mx Al Twitter Que es ArrobaSinFrancesconi ArrobaH de Mauleón Vamos a visitar La próxima semana Lugares poco vistos Lugares a los que Es muy difícil entrar Vamos a seguir Persiguiendo la huella El fantasma De Francisco Guerrero Y Torres La próxima semana Aquí en el Foco Le agradezco muchísimo Que nos haya acompañado Gracias, Cintia Y lo espero la próxima Ya lo sabe usted Aquí en el Foco Hasta la vista Cuando entraron A Villarieta Sí Ah, gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien trabajando aquí ¿Dónde va? Muchas gracias Muchas gracias Adiós Oye, muchas gracias Adiós Disrútenme 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 Con permiso Gracias Disrútenme Disrútenme